¿Cuál es la situación en este momento de Mario Firmenich? El abogado brasileño de Firmenich, el doctor Pertense, presentó en el día de ayer un recurso que en el derecho brasileño se llama embargo de sentencia. Equivale en la práctica a una medida de no innovar hasta que se aclaren las situaciones muy confusas que se produjeron en la votación de los ministros. La Argentina tiene 60 días para que Mario Firmenich sea traído nuevamente al país y suponemos que con esta presentación este lapso a lo mejor se puede llegar a modificar. Ese lapso no corre hasta que la Argentina no sea notificada que Firmenich está a su disposición. Este recurso impide que la Argentina sea notificada, por lo tanto los 60 días no corren todavía. ¿Cuándo calcula usted que puede venir Firmenich al país? No, de acuerdo a lo que me dicen los colegas brasileños, la cosa tiene que ser a fin de agosto, a lo mejor en septiembre. Ha habido muchas versiones, inclusive declaraciones suyas con respecto al temor que hay por la seguridad de Firmenich cuando vuelva al país. ¿En qué lugar prefiere usted que quede detenido el ex líder de los montoneros cuando venga a Buenos Aires? No sé por qué dice ex líder, él se considera todavía líder, pero la preocupación nuestra es más por la seguridad que por el proceso en sí. El proceso ofrece muchas posibilidades de defensa, de manera que no nos preocupa. Sí nos preocupa la seguridad. El Servicio Penitenciario Federal, que en este momento tiene un director que es un caballero, que es un excelente profesional, estoy seguro que tomará las medidas adecuadas para evitar que él sea alojado en pabellones, que es donde los provocadores pueden causar circunstancias difíciles de dominar. Doctor Torres, el lugar exactamente donde usted prefiere que quede detenido. Sería el Instituto Quiroga, que es donde está en este momento Ricardo Obregón Cano. Una cárcel pequeña, perfectamente aislada, donde se evita la acumulación de detenidos, que es justamente lo que puede provocar incidentes desagradables. El gobierno de Brasil ha sido muy claro, solamente se lo va a poder juzgar a Firmenich en la Argentina por temas que no sean políticos. Exactamente podemos recortar cuáles son los motivos por los cuales se lo pide en la justicia argentina para ser juzgado. La decisión no ha sido del gobierno brasileño, sino de la justicia brasileña. La Argentina pidió la detención por seis causas. En todos los casos, la justicia brasileña estimó que había una motivación política. Pero junto con la motivación política, en Brasil existe una ley de extranjeros inspirada en la ley de seguridad nacional, que restringe mucho los derechos de los extranjeros. Entonces, el Superior Tribunal Federal estimó que donde ha habido violencia en la acción, eso debería ser motivo de juicio. Es decir, que el tribunal afirma que Firmenich tenía responsabilidades políticas y por tener responsabilidades políticas debe atender a las responsabilidades penales. Pero no dice que lo condena, sino que hay imputaciones penales contra su grupo, o contra su fracción, o contra su partido. Que en función de las responsabilidades políticas que tiene esa fracción, debe responder a las imputaciones penales. Gracias por ver el video.